Música Música Sa isip at laki ng kapitid ang tahanan Nakagap, harap kita Ah, ah, ah Butang sa'yo dito ah Pizza Y or Tras ¿Ouren que si fueran al máximo? Di nominated. ¡Nos viven en pequeño! ¿No es evidente? ¡Minada openta-to. ¡Y si fueran al Issuito! So bye-bye, so bye-bye, bye-bye Mayas en misión, mamas en misión Pinahanap-hanap kita Pinahanap-hanap kita Sa isipan palagi niyong pagtigil na sa mga niyo Pinahanap-hanap kita 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 Gracias por ver el video.